Música Hola, yo les quiero preguntar sobre independencia del Valle si es necesario o no, el equipo de españoles que están realizando esta recopa para este compromiso y el sábado es una plantilla que podemos ofrecer y quizás no sea la titular a lo largo de la temporada te agradezco, papá, yo aquí Hola, buen día Estoy de partido que ya no, estoy de asumir Usted se equivoca más bien como me equivoco yo El factor no me dice de bien que se equivoca Bueno, Dios no se equivoca Yo también me equivoco muchas veces Entonces cuando yo me equivoco, usted me critica Yo también, ¿no? Digo, de hecho, le dio una pichón el contento Sí, la verdad es que nos costó muchísimo Siempre en Cuenca Recuerdo en el último partido En el anteúltimo Un partido también que estaba por los puntos y terminamos perdiendo Después de otro partido que estamos ganando y nos empatan sobre el final Y es una plaza muy complicada Siempre, siempre fue para la Liga Y por suerte se ganó un partido complicado también Ellos tuvieron algunas situaciones en el primer tiempo Decimos que nosotros teníamos el dominio de la tenencia del Valor en el jugando en Campo Unival Pero ellos tuvieron situaciones que nos complicaron Por suerte terminamos resolviendo el partido en forma merecida Y ahora que está independiente Independiente de este partido del miércoles Y está jugando una final Entre medio nos toca O algo en ellos No sabemos el equipo que van a poner Pero independientemente del equipo que pongan Tiene un nuevo emplacer Que uno analiza y ve los suplentes De los que están Por ejemplo, tienen dos muy buenos nueves Cabezas y Panameño Por fuera Tiene jugadores como Guerrero Que quizás no se titular No sé si lo será Empezamos a evaluar Y tiene un buen plantel Así que lo respetamos mucho Y no lo vamos a tener lo mínimo Independientemente que jueguen con el equipo que jueguen Va a ser durísimo Y bueno, veremos Veremos en algún momento Qué plantean eso Pero nosotros estamos en un 100% Buscando un resultado Que no dé la posibilidad de mantenernos arriba Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo te parece? La redonda, un saludo, muy bien Ahora pensar en la segunda fecha Independiente Se ganó en condición de visitantes Marcar la diferencia Segurando los puntos de local ¿Y qué lectura le va dejando este campeonato Cuando son 15 verdaderas finales O por lo menos a quién le consideran La mayoría de técnicos De los 16 equipos Pablo, muy bien Sí, campeonato un poco más corto Igualmente Creo que se demostró Que en la primera fecha Que va a pasar para hijo Creo que hay buenos equipos Quizás Los equipos para nivel internacional Puedan tener alguna variedad En la cura de los partidos No va a pasar a nosotros En el futuro Porque tenemos una seguidicia importante Quizás en el comienzo Pero más adelante sí Pero bueno Hay que estar preparados Para las cuerdas finales Como decía Porque es un campeonato Que no da mucho margen A errores ¿No? Sí Profe, como lo va a estar En Correña Además, le saluda Profe, en cuanto a las posibles parías Que se pudiese Sabemos que recibe La semana es la baja Para algún día Para el partido Pero ¿Una vez cambia En el futuro Porque el caicero Dar más minutos Para el partido Que viene En cualquier vista Pero Siempre Dar más minutos Porque hay el cambio Para el partido Y en el partido Vamos a esperar Le dice Que puede tener Marcos caiceros También Como acuerdo Puede haber cambios Sí, pero Todavía no Empezamos hoy Martes Tenemos un miércoles Jueves Otros días más De trabajo Para ser bien Así definiendo el equipo Hay que ver En la condición que está Que viene una De la operación Y tenemos que evaluar Eso también Este No No puedo adelantar Me decía Va a haber cambio No, pero Hay que ir viendo En el día a día ¿No? Gracias por acompañarnos Gracias Gracias Gracias